ahi esta, para echar para que no se toque ahi esta, ahi esta ahi esta ahi esta, ahi, ahi ta que estas haciendo idiAn? marcando el tubo, cuando everybody no te entiendo nada marcando el tubo de cubo I recordar, con la tronzadora ese es ese aparato que esta ahi para que sirve ese aparato? para cortar el tubo difficult producto para que se corte más fácil si lo utilizamos con la proud copper y nos arrastran como una mediodora cortando el tubo Y con este aparato, ¿en cuánto tiempo lo vas a hacer? Es 15 minutos, totalmente todo. Muy bien.